Estambul disputa su lugar con Madrid y Tokio. La incógnita sobre la sede de los Juegos Olímpicos de 2020 se develará el sábado en Buenos Aires. La delegación de Turquía, al igual que las otras dos, desplegó este viernes sus últimos esfuerzos antes de la votación decisiva de los miembros del Comité Olímpico Internacional. Es un crisol de personas, de culturas que se han reunido entre sí durante siglos. Estambul es un gran lugar. Les aconsejo ir a verla muy de cerca, invitó el jefe de la candidatura. La ciudad, cuya principal fortaleza es ser puente entre Europa y Asia, tiene otro punto a su favor. Sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se harían en un país de mayoría musulmana. Pese a que la represión policial en junio en el Parque Jessy amenaza con afectar negativamente la candidatura, Estambul espera dejar atrás sus cuatro fracasos anteriores y cambiar el dicho popular, logrando que la vencida sea la quinta.